El gobernador del estado, Enrique Alfaro, reconoció la labor de bomberos y elementos de protección civil. Dijo que son héroes con los que siempre cuenta el pueblo para intervenir en situaciones de riesgo. Son muchos años de ganarse el cariño de la gente de nuestro estado. Muchos años de trabajo, de lucha, de poner en riesgo su vida. Son muchos años de ponernos un ejemplo a todos, lo digo de corazón, de lo que significa entender ser servidor público, del orgullo que representa el tener un trabajo y un salario que nos paga la gente, de asumir con entereza la responsabilidad que ustedes tienen desempeñándose siempre, con honradez, con una gran honestidad y sobre todo con un enorme valor. Me da mucho gusto el poder decir que somos compañeros de trabajo, que compartimos un proyecto de gobierno. Durante la celebración del Día del Bombero se entregaron recursos materiales para la Corporación Estatal de Protección Civil. Se recordó con gusto y respeto las recientes intervenciones de los rescatistas, donde fue gracias a ellos que pudo restablecerse el control en municipios como San Gabriel, con el desbordamiento del río Sal Cipuedes, así como en casi todas las regiones de Jalisco donde controlaron los incendios en el pasado temporal de este AGE. Con las imágenes de Rubén Fraiere, señal informativa, Rafael Hernández.